Los días avanzan rápido, directos, concretos y nosotros seguimos aquí pensando qué es lo que le vamos a regalar a nuestros papás en diciembre o estamos pensando en otras cosas. Bueno, seamos concretos igual que los días que van pasando y volando el tiempo no se detiene definitivamente. Es por eso que tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Ahora hay que consumir productos que estén preocupados en este enfoque, en este objetivo y es por eso que llega Tónico Inti sin cajitas, sin empaques y le sumas tu cuchara y estamos hechos. Esto es de Droguería Inti porque con salud todo es posible. Vámonos con la siguiente nota. Hola Pica, yo me llamo Liz y hoy le vamos a enseñar a hacer pan de araní. Araní es un municipio del Valle Alto Cochabambino que se encuentra como a una hora y media de cercado y araní es muy conocido por su pan tradicional que está hecho por hornos de barro y también cuentan con su harina que es producida en los molinos gracias a los fuertes vientos y también es conocida como la ciudad del viento. Yo trabajo en la panadería Villiquín y estos son los panes que hacemos. El pan tortilla o también pan con queso, los chamillos de trigo y después pan de maíz, los bizcochos, los mamacongachis y también las empanadas picantes y con queso. ¿Qué más se vende? ¿Es el pan tortilla, pan con queso? Bueno, este es el pan tortilla que mayormente sale a la venta. Está entre los 280 gramos y el pan grande que está 750-800 gramos. La gente busca el pan de araní ya que es muy rico en distintos puntos de la ciudad y tienen que ir muy temprano porque se acaba rápido. Mis panes favoritos son el chamillo y el pan con queso. Bueno, el secreto del pan chama es a base de trigo y el trigo viene directamente de Pocoata porque es molido a base de molino de agua que es un lugar turístico igual Pocoata. Bueno, ese sería el secreto. El ingrediente principal es el trigo. Bueno, después de la masa, después de puñarlo, hacemos unos arroyos de este tamaño. Luego lo siguiente sería aplanarlos de esta forma. Bueno, de esta forma se lo pondría en forma de dondo, ¿no ve? Se lo amasa, se lo aplana. Bueno, luego lo sellamos de esta forma y queda el pan villiquín. Está saliendo alrededor. Estamos en el proceso del horneado, que es el pan de chama, trigo. Ahorita lo estamos horneando y se hornea aproximadamente unos 20 minutos. Se coloca, dura un tiempo de 10 minutos para su cocción y luego lo sacamos. El pan de chama está a base de trigo mayormente, la harina, azúcar, sal y manteca, para que sea más especial. ¡Chau, pica! Hay cosas que siempre necesitamos, como fuerza o energía. Necesitamos salud. Pero también hay cosas que no necesitamos. Pensando en el medio ambiente, tónico Inti reduce los residuos de su empaque. Ni cajas ni vasitos. Con nuestro compromiso y tu cuchara, démosle más fuerza al planeta. Y es de Droguería Inti. Con salud todo es posible. Ven a transformar el mundo y dejar una huella verde en el planeta. Har Bolivia, Jóvenes Ambientalistas en Red, es la plataforma de líderes comprometidos con el medio ambiente para impulsar a la población a tener hábitos amigables con la naturaleza. Desarrollamos acciones ambientalistas conjuntamente en los gobiernos municipales, instituciones y empresas. Har Bolivia es nuestro espacio de acción y capacitación en temas ambientales. Jóvenes Ambientalistas en Red Bolivia, una huella verde en el planeta. Búscanos en www.harbolivia.org. Registra tus datos y sé parte de los Jóvenes Ambientalistas en Red Bolivia. Hola Pica, soy Tiago y soy voluntario de Celebre a las Aves Urbanas. Soy voluntario boliviano acá en la comunidad de Juárez. Se encarga de respetar animales silvestres del tráfico ilegal, del mascotismo, mercados, casas. Estamos partiendo hacia lo que es el Chaco Cruceño, haciendo atención gratuita a todas las personas, que no pueden tener un acceso fácil a la salud. Ayudas a las personas de vamos los cursos. Estamos en Tupacabada y vamos a limpiar el lago. Sí, hoy estamos limpiando el río Choqueyapo. Les tratamos de dar una mejor calidad de vida, de darles una segunda oportunidad de vida. Hay mucha gente que necesita de ayuda ya. Y estamos aquí para recargar fondos y ayudarles con eso. Hemos podido ayudar a los niños cuidándoles sus dientes, con un grupo de cuatro odontólogos más que hemos estado aquí. Ayudar a gente que realmente lo necesita es más satisfactorio que cualquier otra cosa. Hay que hacer cosas ahora para el futuro, más bien empezar en las soluciones en el futuro. Vengan y hagan el cambio. Tólico Inti reduce los residuos de su empaque. Ni caja ni vasito. Con nuestro compromiso y tu cuchara, démosle más fuerza al planeta. Y es de Droguería Inti. Con salud todo es posible. Ya saben, chicos, nos pueden encontrar en las redes sociales a través de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify y todas las demás redes que tenemos en todas partes. Ya saben, último mensaje del día y recordatorio. Pueden ir a comprarse un tónico Inti si les falta energía porque hay cansancio que no sea un factor para dejar las cosas para después. Así que, sin cajita, con tu cuchara, ya sabes, haces un gran equipo con Droguería Inti porque con salud todo es posible. Así que, nos vamos. Adiós. ¡Chao a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!